Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Una de las preguntas que más me habéis hecho en mi canal es que ¿por qué tengo dos fregaderos? Bueno, pues aquí os los voy a enseñar, por si alguien no os ha dado cuenta todavía. Vale, pues esta pregunta es la misma que yo le hice a la persona que nos vendió el piso. Cuando vinimos a verlo, la verdad es que nos gustó muchísimo. Lo que más nos gustó fue el comedor, que si habéis visto en los vídeos de limpieza ya sabéis que es enorme y me gusta mucho, me encanta. Y otra de las cosas que me enamoró del piso fue la cocina y la zona office. Y también, pues a mí también me pareció bastante importante hacer esa pregunta. Y fue lo primero que le pregunté a la chica que por qué tenía dos fregaderas. Y bueno, pues ella me dijo que el constructor cuando hizo el piso, pues lo consideró así. Todos los pisos estaban igual, con dos fregaderas. Una es para fregar los platos y escurrirlos. Y la otra fregadera, pues es para... como para modo... lavar ropa, digamos como un fregadero de ropa. Y bueno, ahora tenemos este grifo, pero este no es el grifo que había originalmente. Originalmente había uno como este. Era pues un grifo así normal, pues para eso, para lavar ropa y demás. Pero yo la verdad es que tengo un cubito donde lavo la ropa, alguna ropa así en especial que necesita ser lavada así un poco más a mano y tal. Por lo demás, pues no necesitaba... perdón... no necesitaba esta fregadera. Entonces lo que hicimos fue, pues quitar el grifo normal. Pusimos este grifo que es de la osmosis, del agua. Y lo que también hicimos, pues para poder aprovechar un poco lo que es este espacio, que lo veíamos totalmente desaprovechado, fue poner una tabla. Antes teníamos una así como cuadradita, ya lo hemos puesto esta redonda. Y bueno, os voy a enseñar lo que hay debajo del fregadero. Bueno, pues para poder aprovecharlo, pues lo que hago yo normalmente es... Tengo aquí siempre este cubito, tengo estos dos estropajos dentro, que son los que utilizo para darle a las sartenes. Y bueno, y poco más, no tengo nada más dentro del fregadero, es un fregadero normal. Lo único que le ponemos esta tablita, porque a mí la verdad es que me va estupendamente aprovecharlo como si fuera parte de la encimera. Una de las cosas que nos gustaría con el tiempo, cuando tengamos dinero, cuando se pueda, ahora mismo no es algo prioritario en casa, poder arreglar esta zona y poner, por ejemplo, pues una pica de esas que hay tan chulas para fregar los platos así cuadradita, que queda por dentro del mármol. Aquí, pues la zona esta de escurrir la quitaría. Y pues eso, me gustaría dejar todo encimera, porque va mucho más práctico para poner cosas encima, pues para, vas cocinando, vas dejando cosas, yo soy muy de, pues eso, ir dejando cosas, vas preparando un plato, lo dejas aquí. Y ahora pues con la tablita de madera, pues la verdad es que me va súper bien para eso, para dejar las cosas ahí. Pero bueno, pues esta es la respuesta a la pregunta que me habéis hecho muchísimo. He intentado contestar, yo creo que las he contestado todas, pero a lo mejor a algunas se me ha quedado ahí en el tintero, porque cada vez son más las preguntas que me hacéis, son más los comentarios, y cada vez me es más difícil responderlos a todos. Pero aún así, me encanta, me encanta que me escribáis, me encanta leer todos los que puedo, intento contestar todos los que puedo, de verdad. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, pues que os explique alguna cosita más de estas que me vais preguntando. Y nada, os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!